Es maje serio pedo La pajuela del alboroto del alpapo No, 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 pensé que me veía ¡Maje mira esto es maje! Tiene el pico misti Fortnite dice... ¡Oh! Mira los que es Fortnite Celebration Cup, only on PS4 Oh shit, que rico Ya viste Pero que rico Voy a clasificar Mirame la skin que va a poner solo para PS4 Dice Copa de celebración de Fortnite solo en PlayStation 4 ¿En PlayStation 4 qué? El día 15 de febrero El día 15 de febrero El día 15 de febrero Espérate que estoy leyendo El día 15 de febrero Si cumplen los requisitos podrán participar en la competición En solitario De la copa de celebración De Fortnite para adoptar el juego Y aparte del 100 mil... no ¿Cuánto es un 1 más y 6 de ero? Un millón Ah pues eso de... ¿Para qué? ¿Para qué? Eso le van a dar de premio ¿Premio o qué? ¿Un millón? Sí, para los que juegan en Fortnite Pero... Necesitas clasificar ¿Cómo? Siendo un tornillo, pendejo ¡Eh! ¡Lucuyo tomándome en los minis! ¡Pendejo nos mató! ¡Papu ya lo está arriba! ¿En duos? ¿En duos? ¿En solitario solo? Aquí está una fama, man ¡Mierda! ¡Pendejo ese man! 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 ¡Con ese sniper va a matar a todos! Ni apu no voy a poder jugar yo ¿Ah? Dije que los tienes que tener configurados la cuenta con Epic De configuración de dos pasos Yo no tengo esa onda Ni apu... ni el nuevo apu Ahí murieron los sueños Murieron los sueños en cada marcador regional tendrán la oportunidad de ser parte de una de 100 mil dólares de premio disponible de los premios en la pantalla competencia luego y en la feliz es el mismo es que esa puta puerta más como otra vara y como me voy a trabar ahí más que esa morirlo un millón de un millón la página de forma y pues en instar subió eso ahorita hace 10 minutos sólo para ti es cuatro de un millón de premios un millón un millón de dólares te va a ganar el que gane esas las rondas que dicen ellos supuestamente el torneo y aquí el que gane el torneo va a ganar un millón de dólares pero ahí el torneo va a ser en tu playstation pues ahí te van a mandar el cheque si ganas no es que tienes que ir como a la nueva york ahí donde están todos los gamers no es que pedo morro hay el que jorbi es que mi son wow jori creo que voy a detrás muchos humanos jugadores este partido de gano como facebook va a ir hasta si a la parte aparte otra vez Que pedo que pedo que pedo que pedo que paso? En parque solo vamos todos los pros me digo este mas a yo Si pues Los prostitutos Nel yo no voy a ir Que vos te vendas en la 14 de Washington No es pedo mio Si vos en la 18 de Washington Que vos que estas comiendo? Vos con la bandera de Ringo 1, 2, 3, 4 Hablas de un morrón de puta que me duele lo ido Te voy a mutear vas a ver Uno se va levantando y este mas es matándole el gusano man Y me voy revolviéndole a frigolo Si es que Por ahí ya te digo Pone privada esta mierda Te digo ni ir No se carajo man Y buscaditas arriba yendo yo o no? Ni el Aquí en este es un doggy super asos Buah Dije el maillo aquí bien feliz Luthien A Pico lo iba a matar A todos mata a Pico Eh que este mas El peor que marian Cuando? Mira al hijo de puta maje que tengo aqui men Un solo equipetaje me quita todo el escudo maje rata maje Májate ratito Pico Ah Pico lo mató Máje Máje No loco no WTF Uy loco Uy loco uy loco Estoy una mala que viene tobe ahí Estoy una mala que viene tobe ahí Estoy una mala que viene tobe ahí Ahí enfrente Uy 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 Es el maje me ha deletido maje y tengo otro que clacca Nooo Cómo murió el emerson Cómo murió el emerson Ahí viene otro maje Quinto que ahí viene otro Viene otro Uy Nel ya esta muerto quinto Ahí voy a dar que matar a Emerson Todas las esperanzas estan en el papo Quinto que viene revivime pues quinto que revivime este Mira el papo reviviste creo que Ahí viene el papo Ahí dale ahí 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 Que deleteada le pusieron a este pedo Dale pues dale pues revivime revivime Ahí quédese con la escopeta El maje va a meter papo Ahí esta el otro escopetelo Uy se lo llevaron Agachese 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 Quédese ahí quédese ahí agachese 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 No usted anda hack Bichazo El papo anda hack El papo anda hack Mira el papo Mira el papo Anda pescarlo anda pescarlo Ahí esta ahí esta en la esquinita Ahí esta donde esta el carro Ahí esta en la esquinita maje Andá maje Ahí lo va a matar maje lo va a ver A mi no me va a revivir Me pudiste haber revivido rata Soy uve y sabes lo he visto A mi no me va a matar A mi no me va a matar A mi no me va a matar maje por la espalda A mi no me va a matar maje Que mierda loco Es que es que que rata vergon Maldito AIBO No me va a cambiar el skin Bueno me lo voy a poner de La chica maravilla amor Lo voy a quitar de batman Me da la rata Como me va a esconder AHHHHHHHHH Hey King Tobi ¿Y King Tobi? Y calé esta en tu casa No. Está en la escuela. Yo creo que no vas a la escuela, pues, perro. Oh, mira, ya metió a formar allá, mira, ahí pueden ver en el lobby, ve. Espérate, espérate, espérate. Simón. Copa de celebración de fútbol. ¿Y eso lo van a regalar? ¿Y eso lo van a regalar? Celebration Copa. What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? Una película y un rekind. Los copas de celebración de Fútbol. No. 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 no te va a salir más que sólo son las cosas o sea de la insignia que está arriba del número que tienen del nivel sólo eso te va a salir pues en el pecho del personaje como mira 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 la mira lo que tengo arriba y mira lo que tengo en la espalda en la capa en el mismo volada más solo en cine te puede salir ahora no entiendo vamos a ver y más mira lo que le tengo yo en la lista Jajaja ¿Cuál man? Meca Meca pues mirad, esta vez No Voy a echarte abajo a ver la que le voy a poner ¿Qué color era? Meca La bestia le voy Bien rosadita man Y te va a salir el color que le pongas también al volado ese man ¿A qué? Al color de ese pues del sticker Mira mi capa ya vas a ver Mira, ¿viste? Y por eso pues me lo acabo de poner yo rojadito Una pues good job Delito na gato Esta mierda es griego o es negro? No gris No gris Ni el gris man Ya habrás que ver como mira el esquina Este baile me gustaba, este baile Ese baile lo odio Hasta la muy chiquita se sabe Dije que lo odio También tengo este skin de Maluma baby El de mano, el de mano arriba esta ver con Ese Hello sweetie No gris Ando, ando por la calle caminando Ando, ando caminando y ando me ando Ando, ando Ando, ando Ando, ando, ando 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 Quieres que yo vaya ahi con vos No quiero ver la casa Mucha gente va ahi Caí mal o que? Cuando yo caiga toda la gente va a tener una arma mas legendaria Mira a esta rata puta Que basura man Dame a grabar esta arma y a pico lo voy a matar Que rata mas basura man A una bala lo andaba el hijo de puta Ay 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 Pobrecito Ando donde esta entre, alla hay un cofre adentro Ahorita llega el otro hijo de puta Picofre Picofre Que rata Hay uno perdona y vamos a esta IFK Porque me confundí en sacar la pistola WTF Y vamos a esta IFK Thirst Vamos a hacer un consejo No 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 Agarra la chapa de Emerson vos Este maje Chayorgi me quiero matar Y aquí no estoy yo Vení aquí tengo vendas Este maje Si me mata tu culpa No contagio no que Arriba esta Que loca Contra abajo Soy un suery Vení vení Baudón Suetcord Tienes más shields No Solo no han dado Es más No hay más gente ¿Verdad? No Ya no hay No hay gente allá Ok Miremos quien tiene la suerte Quien más tarde le he vivido No hay quien arrastra el cofre Ahora más gente Este maje Este es hipotecí Llama la clemencia Este es hipotecí Moma Ni bien han revivido Ustedes Aquí ¿Qué es el legendario? Aquí está una fogata Mira Mira Y una pistola Legendaria Let me get a Shiiiit Ê Ayú Eh mira Mira ¿What te pasa? Aquí está al lado I vení Ahí vení Me está ¿Tienes? Me quiero un mini Yo Amor está en AFK Eje el Emerson Mira Erg Erg Eje Aquí está Ay, a ver Mesito 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 Te queremos Pero no, no te pásate Viste más A vos prendió la fogata Si I love you Fogata Hay un merdi Ahora tengo dos merdi Un cofre Gracias Gracias Más shields ¿Y el Emerson que es ahí? No me digas que está bien Es que otra vez Porque murió Porque está bien Es que Ay, no estaba muriendo ¿Vos estás jugando o qué pez? Buen rata Estoy pendejo Una bebe leche Se la traga Si se la pongo Está pulando Yo mandé cinco Y me aguanta Ella es mi planta I Hay gente 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 Mucho Pfff Pfff No agarre las ondas Vos pendejos ¿Cómo lo metaste? Lo iba a matar, pero como él murió Pero él se murió, nada más Soy yo le dice Ema Ahí hay tres cofres allá Ahí hay tres cofres Están los snipers Si alguien, si no lo hurtaban Ema, uy Pinché que estábamos, aquí tengo gente, tengo gente Tengo gente, tengo tres Muerto basta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sin más Ok, bye, bye, sin más Bro, what the fuck Maje, maje, maje ¿Qué? Tengo tres, maje Puta Ninguno vino, loco Ahí, ahí tenés El Ghost King A ver, estoy disparando del maje, maje No, mero Pero si construye rápido, le hue de puta No me da A pistolita lo maté, ma El uno era Tres majes, faltan dos Es que tenés Es que tenés Uno era Le estoy diciendo que es un treba Creemos que estés más cerca Hay un bote Pero que de leteada Se comió ese maje, lo comió a la pistolita Lo maté aquí, mami Má, 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 má Ya no hay allá Buena perra Si moja, falta uno, máje Que no sé que sí, má O no sé si lo mató Ahí, 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 ahí Mira Hay un bote Máje, me quitaste la escopeta, má Ahí está, la táctica mía Bueno, bueno, bueno Tática mía, pobrecito, má Ocho personas, sí Pablo que está lejos, má Má, quién se... quién agarro la... 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 la pistolita legendaria Yo Dalejo, dalejo la zona Véjame viendo yo, volumen Tenemos uno de Sanji Uy este pendejo Como que al cajo andaban estos maje, por eso andaba yo De Sanji, man Por eso lo dejé yo, pues Dale, man Muevan una pistolita azul Que estaba aquí, serio, pego No Voy a morir No sé Yo digo Yo digo que ese maje que se murió a pistola así Se nos va, man Dale, de fin, fin ¡Combra, legendario! Maje, alguien anda algo para que curase, maje Fíjate que el hijo de Victor sabe una onda, maje Como un hack, maje Porque camine rápido el muñaco Porque camine rápido el muñaco, maje ¿Qué? ¿Cómo es? No sé, yo vi de que le apartaba los botones Los dos L1 y R1 Y otro botón bajo Pero es muñeco bien solitario, maje Es un muñeco correr, uff No sé cómo es Pero además es que es raro, fíjate Dije que es un bug del juego Si es un bug, si es un hack, ya valió ver Si es un bug, si es un hack, ya valió ver Vamos a ver, maje que onda, pero bien rápido Porra, fíjate, me estaba fijando yo ayer Antigua Vámonos Vámonos Tengo 8 Hay que ser el fío Vámonos Vámonos Un bug Un bug Pocadito verde aquí Ella es mi sirena Yo se lo hice allá en la playa Juntos lo ven del área Y ya no somos nada Pero ven de tortilla Y es mi nena Dios no se porque no se fueron en bote Alguien tiene algo de pescar Vámonos en el bote papu No me voy a dejar botar Y vine a tratar más ¿Quién tiene bala? Yo Yo tengo dos Yo tengo dos ¿Y usted, Nagato? ¿Qué hay gente? ¿Qué hay gente? No, no, Ado Vamos, man, aquí en la caja Pero no es que están parados, papu Ya, 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 ya lo acabó la vida buena Ya vamos a tener que preparar el encuentro Ahí hay más, mira Se acabo de construir ahí, man En la casa está metido, aquí está otro metido Ahí hay uno Aquí loco, aquí loco, aquí loco, 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 ahí Hay Los voy a meter por atrás Bajemos, lo botemos ya, tipo fruta Ahí está, ahí está Hay una trampa, hay una trampa por la puerta Por una puerta hay una trampa, no hay Ahí te lo digo Hey hey, hey, lo voto. Lo voto, lo voto. Le pegue 100 kinder. Muerto de puta. Bitch asolo. Hay una trampa ahí. Le pegue 70. Muerto. Yo lo maté, mamá. Yo lo maté. Acaban de vivir. Que sueg, que sueg me vi de ima. ¡Ey! ¡Ey! ¡Para el tarroque! ¡Ando once! ¡Ando once! ¡Ando once! ¡Ando once! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Enrique están enfrente! ¡Loco! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Loco! ¡Vení! ¡Loco! ¡Vení! ¡Vení! ¡Está rompiendo! ¡Está rompiendo ahí! ¡Uy! ¡Lo agarró mi trampa! ¡Oh! ¡Lo maté mi trampa! ¡Bueno! ¡Dame el roque de Lonely! ¡Vení que agarró bastante! ¡Ahí está! ¡Pero aquí anda uno más! ¡Ahí está la trampa! ¡Ahí está la trampa! ¡Ahí está la trampa! ¡Ahí está la trampa! ¡Ando pescado! ¿Quién anda mini? ¡Yo ando! ¡Ahí está la gata ahí! ¡Voy! ¡No hay que irte! ¡Todo más y más! ¡Yo tengo! ¡Dame pecado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale eso! ¡Ah! ¡Dale el pecado! ¡No hay que irte! ¡Ahí se murió el que agarró mi trampa y se murió! ¡No hay que irte! ¡Sí! ¡No hay que irte afuera! ¡Hace mucho daño! ¡No me pare de vivir! ¡Nope! ¡I'm sorry bad boy bad boy! ¡Sorry pupusa! ¡Más ahí están esos! ¡Yo sé que más ahí están esos arbustos papu! ¡Yo sé papu! ¡Vivo ahí! ¡Vivo ahí! ¡Ustedes andan rocket bro! ¡Buenas armas tenés! ¡Y ando día yo! ¡Un Purple Pump tiene! ¿Usted qué color de rocket anda la gata? ¡Azul! ¡Azul y purple! ¡Están peleando ahí arriba ahí! ¡Tal vez es una trampa y todos los están esperando! ¡No hay 10 que están arribados desde ahí! ¡Y unos Crack! ¡Y están tan inteligentes para hacer un trampa! ¡Para disparar! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡En la casa! ¡Ahí están! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Ahí ven! ¡Duuuh! Oye están me toco me están! ¡Ahí ven! ¡Ahí están! ¡Disparen ahí! ¡Disparen ahí! Uy, lo bote, lo bote, lo botea los dos Bueno, Nagata Está reviviendo, está reviviendo, está reviviendo Ahí, ahí, ahí Este es el último El último está reviviendo ¡Nosco! 260, 260, yo What the fuck is going on, motherfucker Get on my gang, get on my face, dude Thank you, my Porque dije que no maté ni uno,осio maté uno No maté ni uno, no hay Yo mi maté uno, ya con una trampa, ya Y aquí dije asesinato cero, .... de guata por 10 kilma de guata para ti y la muestra que traes más bien ha visto la partida más bien ha visto más el loco sólo